Y para conmemorar el natalicio del creador del proyecto Varela, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia entregó el premio Oswaldo Payá a la Organización Iniciativa Democrática de España y las Américas, que reúne a una treintena de exjefes de Estado y de gobierno en defensa de la democracia en la región. Tomás Regalado amplía. La familia del fallecido líder del movimiento cristiano Liberación, Oswaldo Payá, rememoró la vida del opositor cubano en el día que hubiese cumplido 66 años, con la entrega del premio Oswaldo Payá Libertad y Vida 2017, otorgado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia que actualmente preside Rosa María Payá. Lo entrega a personas o instituciones que se destaquen por su labor en defensa de la democracia, en defensa de la vida, en defensa de los derechos, en cualquier parte del planeta. El premio fue para la Iniciativa Democrática de España y las Américas, mejor conocida por sus siglas, IDEA, y que cuenta entre sus integrantes con José María Aznar y Felipe González, expresidentes de gobierno de España. La organización también otorgó una mención de honor al exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Me siento más que nunca comprometido con los legales de justicia. Es un compromiso con los legales de la libertad para poder actuar en cada tribuna en la que me puede empinar de ahora en adelante como un vocero de ese hombre que sigue vivo. En el acto se presentó el mini documental edición número 5 del proyecto testigo de la organización Víctimas del Comunismo. Deja un mensaje muy claro. Mi padre abrió un camino que todos los cubanos podemos continuar, que nosotros estamos intentando llevar adelante y que termina con la liberación. El alcalde de Miami, Francis Suárez, y el comisionado Joe Carollo le presentaron a la familia Payá una proclama nombrando el 28 de febrero, Día de Osvaldo Payá, en dicha ciudad. Somos la familia de Osvaldo Payá y de alguna manera queremos dar a conocer su legado, dar a conocer su vida, transmitirle un poco a la gente esa esperanza, esa alegría, esa confianza en uno mismo y en las capacidades que nosotros mismos tenemos para realizar nuestros sueños. Próximamente se anunciará la fecha de entrega de los premios otorgados, que según Rosa María Payá será en La Habana. La primera edición fue concedida al secretario de la OEA, Luis Almagro, al que el régimen de Cuba le impidió la entrada a la isla. Soy Tomás Regalado y ahora regreso al estudio.